Bella Monclobita Fue agricultura, hoy la minería, es la fundidora, es no su pasión. Es la carcaliza de un cerro en la gloria, de la del mercado, remuneración. Con hombre a su gusto, lindas por amor, de casa ni el fruto, llena tu región. Retoños al día nacen por montón, de buena semilla la reproducción. Monclobita, querida tierra de Coahuila. Bendición el cielo retoño se da, de buena semilla padres la sembraron. En ti y en sus hembras crece la nación. Museos y escuelas de artes y de ciencias, y el teatro cultivan la generación. Y para el recreo van al Xochipi, descanso y paseo sin comparación. Monclobita, querida tierra de Coahuila. Eres Monclobita de mi corazón, cual musa que edita, música y canción. Monclobita, querida tierra de Coahuila. Y aquí de otras bellas de reproducción, ayer de una de ellas fui su concepción. Monclobita, querida tierra de Coahuila. 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 Nací mexicana, y en tu población he embeendecido desde la creación. He embeendecido desde la creación. Gracias por ver el video